La tarde del martes, a través de redes sociales, se viralizó un video en el que agentes de la Policía Nacional capturan a un presunto delincuente, esto en Carapungo, en el norte de Quito. En la grabación se observa el momento en el que el detenido sube a la parte trasera de la patrulla, sin embargo, en cuestión de minutos nada más, el sujeto aprovecha un descuido y corre precipitadamente ante la mirada atónita de los curiosos. La Policía Nacional, a través de su cuenta en Twitter, señaló que una falla en los seguros del vehículo fue la causa que posibilitó la salida del presunto infractor. Además, recalcó que el sujeto fue recapturado y aclaró que sobre él no existía denuncia ni indicio de delito.